Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. El escenario es complejo. La oposición nicaragüense tiene aún pendiente su mayor reto, lograr la unidad. Los intentos fallidos han sido innumerables, pero ahora, desde el destierro, decenas de ciudadanos hacen maniobras para construir un solo bloque. Excarcelados políticos, activistas, líderes juveniles del movimiento campesino y exaspirantes presidenciales, pretenden revitalizar a la oposición organizándose desde Estados Unidos. Tienen un único objetivo, formular una acción conjunta para lograr la liberación de Nicaragua. Los acercamientos van poco a poco, a paso lento, procurando la cordialidad y con la idea de articularse. La búsqueda de consenso es lo más difícil, lo principal que permitiría presentarse fuerte ante el régimen de Daniel Ortega y pujar por la transición política. Desde el inicio de la rebelión de abril del 2018, lo más cerca que se ha estado de la unidad ha sido con la coalición nacional, pero la represión estatal contra los opositores y en ese entonces precandidatos presidenciales entorpeció los débiles intentos. Ortega y Murillo cumplieron su cometido, desarticular a la oposición, a unos recetando cárcel, a otros exilio y, por último, destierro y eliminación de la nacionalidad nicaragüense. Los principales rivales políticos de la pareja dictatorial están entre las víctimas, la inhabilitación, era la mejor carta del régimen. Si están viendo este video es porque he sido incomunicado o capturado. A veces, en la lucha por obtener la libertad definitiva, hay que perderla temporalmente. Dejar atrás la idealización de figuras y concentrarse en la elaboración de programas conjuntos, respetando la autonomía y cobijarse bajo una propuesta democrática e inclusiva es el reto. Este miércoles, delegados de la oposición, aglutinados en el Grupo Monteverde, que incluye a representantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Ciudadanos por la Libertad y la Unión Democrática Renovadora, divulgaron una nota de prensa. Aseguraron que trabajarán por alcanzar una nueva realidad para la oposición, enfocada en tender puentes de comunicación para trabajar juntos para lograr la liberación de todas las personas presas políticas y de Nicaragua. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el Podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Opositores pujan por la unidad para encaminar la liberación de Nicaragua. Marlin Balmaceda con el reporte completo. Entonces aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos, aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país. Las denigraciones contra los opositores y la constante represión imparable desde las protestas sociales de 2018 han sido las dos principales armas que Daniel Ortega ha empleado contra cualquier activista que se ha pronunciado contra su régimen o que ha tenido desde su óptica el atrevimiento de soñar con arrebatarle la presidencia de Nicaragua. La cárcel, el destierro, el hostigamiento y las confiscaciones también han estado a la orden del día. En medio de ese complejo escenario, unificar a la oposición se ha convertido en una misión hasta ahora imposible. Los liderazgos han reconocido las graves dificultades para llegar a puntos convergentes. Seguimos siendo grupos opositores que están actuando cada quien con su propia dinámica bajo su propia lógica. Pero pese a todo, en lo que sí coinciden es en que Nicaragua merece una salida cívica y pacífica a la crisis social, política y económica que padece desde hace más de cinco años. El poder de las armas está descartado de todas las propuestas de unidad. La matriz fundamental es que debe de ser una lucha cívica, que no se va a caer en la tentación de la violencia, mucho menos de la violencia armada. Los altos y bajos en el proceso de unidad han sido la nota del día a día. A lo interno de Nicaragua prácticamente la oposición está paralizada. Desde las cabezas hasta los liderazgos territoriales son prisioneros y identifican que tienen comunicación con activistas exiliados. Es más, ni la iglesia ni la prensa independiente tienen permitido cuestionar al régimen Ortega Murillo. Los que lo hacen reciben cautiverio. Sin embargo, las trabas no detienen los recientes intentos por alcanzar la ansiada unidad. En febrero de 2022, Ortega decidió desterrar a 222 excarcelados políticos, a quienes envió a Estados Unidos. Desde ese país se intentan articularse en coordinación con representaciones de nicas que están dispersos por el mundo. Bajo esa premisa y dejando de un lado sus diferencias, pretenden formular un proceso plural de concertación y acción política en busca de una salida pacífica a la dictadura y en aras de la restauración de la democracia en Nicaragua. El hecho de que podamos estar en distintos liderazgos que tenemos incidencias en diferentes espacios es bastante provechoso. Principalmente porque con estos acercamientos que estamos proponiendo se puedan acercar posiciones, acercar acciones, acercar distintas organizaciones y espacios que todos estemos apuntando al mismo objetivo, que es salir de la dictadura a través del debilitamiento sistemático que se le pueda hacer en las distintas áreas posibles. Porque justamente ese es el principal objetivo, lograr salir de la dictadura y construir una Nicaragua para todos y todas. Y para eso se necesita el apoyo y el acuerpamiento y el trabajo de cada una de las personas que conformamos este espacio, pero también de las personas que no están dentro de este espacio, pero que su aporte es sumamente valioso. Y a esas personas son a las que también debemos acercarnos, a esos individuos, a esas organizaciones, porque el trabajo conjunto sigue y será siendo la clave para salir de la dictadura. Entonces esto es un esfuerzo que nos tiene bastante esperanzados para poder enfrentar de mejor manera la lucha por la liberación a Nicaragua. Quien habla es María Laura Alvarado, una de las activistas nicaragüenses que participó en un encuentro de opositores en Estados Unidos, en el que convergieron dirigentes campesinos, juveniles, líderes de sectores sociales, ciudadanos a los que Ortega les eliminó arbitrariamente su nacionalidad y excarcelados políticos. Todos forman parte del Grupo Monteverde, que aunque hoy fue presentado oficialmente, opera desde 2021. Nació en Costa Rica con el objetivo de unir a la oposición, pese a la divergencia de ideas. Este es un proceso de concertación democrática compuesto por liderazgos excarcelados y liderazgos que de alguna u otra manera mantuvimos viva la causa y las acciones que se hacían dentro de la comunidad internacional y dentro del territorio. Y realmente gracias a este proceso se ha logrado construir algunas acciones conjuntas que son más que necesarias para el debilitamiento de la dictadura Ortega Murillo. Y también gracias a este proceso y a estos diálogos necesarios que se han podido tener, se ha identificado con mucha mayor fuerza la necesidad de trabajar en conjunto, la necesidad de hacerle frente en las distintas áreas que pertenecemos cada uno, hacerle frente a la lucha contra la dictadura Ortega Murillo. Como UPPN pensamos que la mejor forma para contraatacar este régimen es toda la fuerza unida, toda la oposición unida y estamos trabajando en esta unidad, en base a esta unidad. El exdiputado liberal, abogado y uno de los nicaragüenses a los que Ortega le arrebató su nacionalidad de origen, Liceo Núñez, explica cómo se ha logrado esta confluencia de fuerzas. Este es un proceso en el que se establece una plataforma de acuerdos mínimos para colaboración entre todas las organizaciones pro democracia en Nicaragua. Cada una mantiene su autonomía, cada uno mantiene su margen de acción, pero hay unos acuerdos mínimos que se están trabajando, pero ya hay la intención de llegar a esto, donde se va a tener una coordinación en las acciones sobre esos acuerdos que tienen que ver con las presiones y las acciones necesarias para el retorno de la democracia a Nicaragua. Hay mucho consenso, no es una plataforma electoral, es una plataforma política de resistencia en la que todos estamos apostando a poner nuestro grano de arena y tratar de que las cosas sucedan y que la presión se traslade al régimen. Pausa y al regresar continuamos informando sobre esta iniciativa denominada Monteverde. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Ortega descabeza a la oposición. El economista y ex precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro se integró a Monteverde. No lo pudo hacer desde un inicio porque en ese entonces era uno de los prisioneros políticos de la dictadura nicaragüense. Pero la persecución alcanza a muchos más opositores. El martes la policía detuvo a cuatro más. Dos de ellos aspirantes también a la presidencia del país. En la redada ejecutada en 2021, siete aspirantes presidenciales fueron encarcelados y Chamorro formaba parte de ese grupo. Reconoce que el proceso de unidad ha tenido muchos tropiezos, pero está convencido que solo unidos lograrán una verdadera articulación. Poco después de salir preso, fui invitado por esta iniciativa llamada Monteverde a una reunión presencial que se acaba de realizar. Y en la que básicamente se propone el inicio de un proceso de unión entre los opositores nicaragüenses a través de una comunicación respetuosa. Pero sobre todo basada en el principio de la democracia y el compromiso del cambio democrático que requiere Nicaragua para salir adelante. No hay otra alternativa que la unión entre opositores. No la hay. Todo el pueblo nicaragüense la está pidiendo, lo está necesitando. Y creo que es importante hacerla desde un punto de vista también operativo para que todas las fuerzas opositoras podamos actuar en conjunto. Desde ese espacio, el político afirma que quieren unirse a todos los nicaragüenses que sueñen con una Nicaragua libre. Y que su apuesta sea llegar a ese cambio a través de la incidencia internacional y la vía democrática. Está abierto para todos los sectores porque dentro de Monteverde hay organizaciones que van desde partidos de derecha hasta partidos de izquierda, organizaciones de la sociedad civil. Así que hay una amplia pluralidad. Algunas personas no quisieron por razones de seguridad mostrar sus nombres, pero hay bastante pluralidad ahí. Y lo más importante de todo es que no se atribuye el monopolio de la dictadura, reconoce otro espacio y llama precisamente a tener una coordinación con las demás organizaciones. Lo más importante en este momento es realizar acciones en conjunto, coordinado, no necesariamente dentro de una misma o una única organización, sino que cada organización opositora, diversa como es y que es un elemento positivo a ser rescatado de esta pluralidad entre opositores, podamos coordinarnos y tener una mejor comunicación. No se arroga a Monteverde el monopolio de la oposición ni una posición hegemónica, sino que más bien reconoce otros espacios en los que también he participado y fomenta un diálogo de coordinación en la acción opositora. Y esto lo considera un elemento sumamente positivo. La represión en Nicaragua se ha cobrado 355 víctimas mortales. A día de hoy, 64 personas se encuentran encarceladas por motivos políticos. Están con su salud deteriorada. Ahora queda por ver si este nuevo intento consuma la anhelada unidad o si la oposición vuelve a patinar. Nicaragua hoy demanda y exige de sus mejores hijos de ser perseverante, de ser constante, pero sobre todo de hacer a un lado ese terror en el cual el régimen de Ortega nos está queriendo conducir y desanimarnos y desalentarnos para no darle la lucha cívica a la cual le tiene terror el régimen de Ortega. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para seguir ejerciendo periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro. Gracias por escucharnos.